Hola, soy Rodolfo Hernández. Vamos a abordar el módulo 6 correspondiente a la dimensión territorial y cultural en la planificación estratégica. En esta primera lección vamos a abordar las políticas activas adaptadas a los diferentes colectivos y territorios. Tenemos como referencia inevitable el fantasma de la globalización, que viene a recorrer el mundo entero y los científicos sociales, especialmente los economistas, que igual que yo, que son los que tienen mi punto de mira, se cuestionan si los mercados y la desregulación producen más riqueza al precio siempre de un aumento de la desigualdad. Los científicos de la política temen que su campo desaparezca junto al concepto de estado de nación y si la globalización verdaderamente está creando un mundo sin fronteras. Se trataría de potenciar lo que podemos denominar una economía basada en el conocimiento, algo que nos permite una diversidad de múltiples posibilidades. Así, cada municipio podría encontrar su propio y particular camino o línea de trabajo, diferenciada o complementada por otras vías. Es decir, cualquier territorio tiene la posibilidad de encontrar su propio camino en la sociedad del conocimiento. Por eso es, digamos, el camino que podemos considerar como relevante dentro de las opciones que hayan de carácter económico. Se trata siempre de contextualizar, digamos, estas políticas activas dentro del marco, digamos, laboral y social. Estamos en el módulo, digamos, que corresponde al ser humano y a su entorno, a nivel institucional, político o social. Y, digamos, tenemos como referencia, decíamos, un problema que se ha dejado de lado por los economistas, que es reducir o abordar el complejo problema del desempleo. El principal problema para, digamos, la creación de estas políticas activas es que han de ser, sobre todo, muy imaginativas, muy creativas y muy adaptadas a lo que podemos considerar las necesidades del territorio o las potencialidades del territorio. Lo local siempre ha sido sinónimo de lo próximo a lo cercano, en lo concreto, lo particular, lo que conozco por mi propia experiencia. Es en ese ámbito de lo local donde se desarrolla nuestra vida cotidiana. Es un ámbito que podemos denominar reconocible, manejable, aunque también, a la vez, es plural y, sobre todo, complejo. No debería reducirse nunca o menor valorarse. En esta dimensión territorial vamos a abordar, en general, aspectos humanos y sociales sobre lo que podríamos denominar el espacio socio-histórico territorial. En principio, la dimensión territorial del desarrollo parte del diseño y práctica de las políticas públicas incorporando, sobre todo, innovaciones y una visión integral e integrada, más allá de los denominados enfoques sectoriales. Se trata de incorporar innovaciones, no sólo de carácter empresarial, sino también en el conjunto de los denominados bienes públicos, las infraestructuras, equipamientos de carácter colectivo, la calidad de los recursos humanos, el trabajo de las agencias, agentes de empleo o agencias de desarrollo local y, además, también, por supuesto, incorporar las innovaciones sociales necesarias. Se trata de un enfoque, además, que es global y de tipo transversal. Se necesita o necesitamos una visión estratégica que siempre aporte, digamos, una perspectiva de carácter transversal, pero, al mismo tiempo, sin perder de vista el planeta o las referencias globales en cualquier potencial actuación municipal o local. El empleo, digamos, sería de la palabra local que ya hemos hecho referencia. Finalmente, en cualquier estrategia de desarrollo territorial, por supuesto, es fundamental la movilización y participación ciudadana. El fortalecimiento de lo que podemos denominar gobiernos locales, la coordinación eficiente entre los distintos niveles de las administraciones públicas, por supuesto, también la cooperación, la cooperación entre actores públicos y privados y comunitarios y también es necesaria la articulación social del territorio, que se dice, y la creación de redes territoriales. Por tanto, todo ello también pasa por fomentar lo que podríamos denominar la cultura creativa, el mundo simbólico. Un buen diagnóstico de carácter DAFO presentaría las fortalezas y debilidades del territorio y es necesario y fundamental para poder elaborar una estrategia a seguir. El análisis de tipo DAFO permite formular una hipótesis de partida desde donde fijar el objetivo general y los objetivos secundarios y todo esto se plasmaría en el plan de acción. Ese sería un buen ejercicio para que podamos considerar para un territorio que te sea familiar. Nada, nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!